Son fechas también de vacaciones y además de los atracones solemos ver las luces de Navidad, ir a tomar el chocolate con churros, aprovechar para hacer alguna compra de última hora y también tiempo de ir a esa obra de teatro que tenemos pendiente. En muchas ciudades también se instala una pista de hielo para poder patinar. Nuestro compañero Alberto Soto se ha atrevido a acudir a una de ellas. Veamos si ha terminado en el suelo. Hola, ¿cuántas veces al día hacemos este movimiento? Pues la verdad es que ya una pierde la cuenta. Eso es bueno porque parece ser que hay mucha afluencia de público que está viniendo a vernos, a estar con nosotros y a patinar. Muy buena acogida y ¿qué tal la experiencia patinando? Dolorosa, me he caído dos veces, pero bien rico. Divertido, ¿no? Divertísimo. Bueno, claro, a mí ya me ha dado envidia, yo lo quiero probar también. Bueno, pues si eres un valiente, si me dices tu talla yo te doy unos patines y nos vamos para la pista. El 43 y al lío. Perfecto, vamos. Y ya con los patines, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo va a ser la experiencia? Pues no lo sé, yo creo que voy a acabar más en el suelo que otra cosa, pero bueno. En Navidad en una pista de hielo hay de todo. Quienes no se atreven a separarse de la barandilla y no son ni uno ni dos. Y si lo hacen, se tambalean. Se autodenominan... El pato soy yo. Pero no, yo soy un pato, somos aquí muy patos todos. También están las madres que lo dan todo por sus hijos. Las que arriesgan más... Un poco atrevidas de más somos, pero no se nos está dando tan mal. Y las que arriesgan menos... Pues muy bien, ellos fenomenal y nosotros seguras. Los expertos que se animan hasta con la conga sobre hielo. Pero lo más normal aquí es esto, acabar en el suelo, pero siempre con una sonrisa. Nosotros también lo hemos querido experimentar en primera persona, mientras muchos se intentaban mantener en pie... Frío, frío, está muy frío. Pero todavía estoy cogiendo equilibrio, ¿eh? Nosotros le pusimos los patines hasta el cámara y el resultado fue este. Y llegamos a una conclusión. Y al final hemos descubierto que la forma mejor es esta. Que te lleven.